Bien, ven ahí. Te paso con Bruno. Dale, perfecto. Bruno Nicolini, secretario del Defensores de Valeria del Mar. ¿Cómo te va? Marcelo te saluda. Hola, buen día Marcelo, ¿cómo andás? La verdad que cuando conocí esta novedad, esta iniciativa solidaria, por supuesto, de Mi Botín, Tu Botín, la verdad que llena de emoción, ¿no? Porque hay tantos pibes que están necesitando de este apoyo. Contanos un poquito de qué se trata. Sabemos que hay otros clubes de la provincia de Buenos Aires que han adoptado esta iniciativa para apoyar a los pibes en el fútbol infantil. Sí, bueno, un poco como todos los años, cuando uno arranca el año, ¿no? Siempre tiene algunos chicos, algunos pibes que por ahí no pueden acceder a un botín para poder jugar al fútbol, algún papi, para tener para entrenar. Y bueno, uno siempre trata de colaborar, de ir juntando calzados usados, acondicionarlos y siempre tener algunos pares para aquellos chicos que no pueden. Pero bueno, este año el chico se ha acrecentado, la situación económica está bastante difícil. para nosotros los profes también que a veces colaboramos y entre todos compramos algunos pares y tenemos. También se nos ha complicado y bueno, de ahí surge un poco la iniciativa esta de hacer esta campaña solidaria y bueno, y de nada. Digo yo, solidaria e inclusiva, Bruno, porque la verdad que darle la posibilidad a chicos que tienen ganas de hacer deporte, apoyarlo desde este lugar, un botín a veces es inalcanzable para algunas familias y quienes tengan alguno en buenas condiciones que ya no usen porque cambiaron de número y demás, ¿cómo tienen que hacer? ¿Acercarlo al club? ¿Hay otros lugares, otras receptorías? Ya, en principio es justamente eso, apelar a aquellas familias que por ahí tengan algún botín usado en la casa o porque, bueno, pueden comprar, el hijo compró uno nuevo, le quedó el chico el anterior y que esté más o menos en buenas condiciones, o aquella persona que quiera colaborar con un par de botines nuevos, encantado también. La idea es que lo pueden acercar al club de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, o sea, de 18 a 21 horas, o llamar a la secretaría del club, el teléfono es 49 26 28, y coordinar de alguna manera, nosotros lo vamos a buscar al lugar del partido que sea, ¿no? Perfecto, buenísimo. Estamos hablando de botines y si no, de zapatillas, tipo papi fútbol. O papi, o zapatillas comunes, porque, nada, mucho entrenamiento físico no lo hacemos con botines, hacemos con otro tipo de zapatillas y, bueno, hay chicos que por ahí no pueden ni siquiera alcanzar a eso, tienen un solo par que lo usan para ir a la escuela, más o menos en condiciones, no se lo dejan traer al club. Claro, claro. Así que, bueno, apelar un poco a la solidaridad de la gente, ¿no? La realidad es esta, no es que la imaginemos, ¿no? Chicos, como decís vos, que con ese par de zapatillas, el único que tienen, van a la escuela, transitan todo el día, también van a hacer las actividades extraescolares como fútbol infantil, y la verdad que esto viene bien. Botín nuevo, quienes tengan la posibilidad, y si no, alguno en desuso que lo tengan por allí y puedan aportarlo a los niños del Defensor de Valeria. No sé que por ahí que haya que coserlo, que haya que pegarlo, nada, nosotros vemos la manera de arreglarlo, si se puede arreglar. Y después, con respecto a los números, no hay límite, porque tenemos chicos de, no sé, que calzan 34, 35, hasta 40, 41, 42, que por ahí no pueden acceder a ese tipo de calzado, ¿no? Claramente. Bruno, bueno, felicitaciones, y lo mejor vamos a estar reiterando esta iniciativa, que prácticamente no tiene fin, así que, felicitaciones, ¿eh? Y que vaya bien. Mi botín, tu botín, para los chicos del Defensor. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio, bueno, y difundir esta iniciativa, ¿no? Muchas gracias. Por favor, gracias, Bruno. Bruno Nicolini, Secretario del Club Defensores de Valeria del Mar. Gracias, Oscar. Ya todos saben, mi botín, tu botín, allí en el Club Defensor, desde las 6 de la tarde. Botines en desuso, que estén en buenas condiciones, y bueno, qué decir, ¿no? Si alguien tiene la posibilidad de comprar algún par de botines y donarlo para alguno de los chicos que lo está necesitando, bienvenido sea, ¿eh? Cualquiera de los números, como decía Bruno, desde el 34, 35 en adelante, cualquier número le va a caber a algún chico que lo está necesitando. Gracias, Oscar. Desde el Defensores de Valeria del Mar. Bueno, una mañana, tranqui, con Silo completamente despejado y 20 grados de temperatura, esperando por los pibes seguramente por la tarde para los entrenamientos.